La cuarta división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Tobías Robledo, 2 Nicolás Salazar, 3 Máximo Levi, 4 Emiliano Purita, 5 Franco Moyano, 5 Santiago López, 7 Héctor Acevedo, 8 Brian Benítez, 9 Félix Villa Corta, 10 Santiago Camacho y con la 11 Gonzalo Jaqué, los elegidos por el técnico Cristian Manfredi. Aquí tenemos el resumen de la derrota de la cuarta división de San Lorenzo Almagro ante Talleres de Córdoba en la Ciudad Deportiva por la decimoprimera fecha de la Copa Campeonato. No pudo el equipo de Cristian Manfredi ante la escuadra cordobesa que se quedó con un triunfo ajustado, pero en definitiva tres puntos importantes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vemos la primera maniobra para la visita con ese remate derecha de Matías Arturia, la respuesta del ciclón con Emiliano Purita llegando por el lado derecho, el centro, el despeje que terminaba en el córner. En acción lo vemos ahora a Héctor Acevedo, llegaba Gonzalo Jaqué por el lado izquierdo forzando el tiro de esquina. Camacho, una vez más Héctor Acevedo que no podía rematar de zurda, Máximo Levy ha apostado en zona ofensiva, el centro pasado iba bien arriba Santiago López de Marchi también en posición de gol, el remate que se iba totalmente desviado. San Lorenzo rotando la pelota con Emiliano Purita haciéndola descansar en Nicolás Salazar. Tres jugadores de la sub-20 estuvieron presentes en el campo de juego, Nicolás Salazar, Franco Moyano y también el jugador Emiliano Purita. Otra más para Talleres de Córdoba, aquí buena reacción de Tobías Robledo luego de ese latigazo del jugador Marcos Arturia. Fuerte infracción contra Salazar, aquí Santiago Camacho en el tiro libre que pasaba muy cerquita del ángulo derecho, Brian Benítez. Almeando muy bien de frente como siempre mostrando toda su precisión. Otra para San Lorenzo, aquí Máximo Levy llegando hasta el fondo apoyándose en Camacho. El remate a las manos de Luis García, el arquero de Talleres de Córdoba. Otra más para San Lorenzo, esta vez Camacho llegando por el lado derecho. Gonzalo Yagué iba a ejecutar el centro. Félix Villacorta, portador de la camiseta número 9, que ahí lo vemos nuevamente en acción, en la lucha con un jugador cordobés. San Lorenzo, que le faltaba solamente terminar la jugada porque aproximaciones generaba tanto en la primera etapa como también luego en este segundo capítulo que está comenzando en estos momentos. Donde también se pudieron ver opciones para ambos equipos. Brian Benítez rotando la pelota en la mitad de cancha. Emiliano Purita pisándola al centro ahora de Héctor Acevedo. Aquí se lo perdía Máximo Levy, que no podía dominar la pelota. La presión de Santiago Camacho, con la colaboración de Emiliano Purita. La llegada por el lado izquierdo del lateral derecho del ciclón. Otra más para el conjunto azulgrana. Otro centro que caía en el área, la seguridad de Luis García. Talleres de Córdoba. Llegaba menos a posición de gol, pero en una terminaría mostrando la efectividad que le daría en definitiva los tres puntos. Otra más para el ciclón. Esta fue muy clarita. Para el conjunto de Boedo. Que trataba de liquidar las jugadas que generaba. Lamentablemente careció de esa efectividad que vislumbró en otros compromisos. Mientras vemos el único tanto del cotejo. A través del jugador Brian Noriega. El festejo muy celebrado. Y luego adoptando una postura contragolpeadora para cuidar el resultado. Y jugar con la desesperación de San Lorenzo. Que lamentablemente no encontró los argumentos para quebrar la propuesta defensiva de Talleres. Vemos la buena maniobra del número 10, Gastón Ortiz. Talleres encontraba también algunos defectos defensivos que podían repercutir en el arco de Tobías Robledo. Finalmente Talleres de Córdoba se quedó por un triunfo por la mínima diferencia.